Y parecía todo tan fácil Y lo veía todo casi casi Y lo veía todo tan easy Y así Pa' que tú luego pases De noche ella hace su paso Y con la amiga bebe su vaso A los hombres ni siquiera le hace caso No se mueren ni mueren por sus besos Pasa y solo sale decir esa Pasa y al que sea lo es belleza Pasa y ninguno ya le pesa No se fija nada si no como besa Dura, dura, dura como y eso A los hombres ella lo tiene tieso Me conocía sin tener ni un beso Y eso me mataba siempre hago eso Y esa Me tiene to' la noche ansioso Y esa Me tiene to' la noche odioso Y esa Me tiene to' la noche hambriento De verla Y comérmela toda a trozo No sabía ni siquiera responderla Cuando de caray yo pude conocerla Quería solamente boca morderla Y si es piedra le llamarían perla Le gustaba la canción de Capo Carlos Lo que pasa con ella no puedo contarlo Algunos quisieron siempre apretarla Y ella sabe que nada puede hablarlo Y quiere que me vuelva solamente loco por ella Y quiere si sabe que aquí hay muchas más mujeres Y quiere que su nombre en mi pecho lo sea Y quiere que si tú te vas yo no lo supere Cuando sale ella vuelve descalza Buena pista es lo que uno que calza Tiene mucho, tiene mucha destreza Y de la amiga los problemas ya empiezan Con ninguno ella se casa Y en todo ella se basa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no sale ni siquiera mi cabeza Y esa Me tiene to' la noche ansioso Y esa Me tiene to' la noche odioso Y esa Me tiene to' la noche hambriento De verla Y poder comérmela a trozo Y esa Me tiene to' la noche ansioso Y esa Me tiene to' la noche odioso Y esa Me tiene to' la noche hambriento De verla Y comérmela a to' a trozo 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 Oh 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 Me tiene solamente odioso Me tiene solamente angreso Me está Digo conmelo a todo Digo conmelo a todo